Instagram arroba y ají a chocar uno de los momentos más importantes para la mayoría de las mujeres es el día de su boda. Casarse con el hombre que aman y hacer de su fiesta algo inolvidable es emocionante tanto para la novia como para su pareja, sus amigos y familiares. Así le sucedió durante este fin de semana, lapso en el que se llevó a cabo una de las celebraciones nupciales más elegantes de los últimos tiempos. El hermoso vestido de novia era de un color perla y en la parte de central tenía un brillante accesorio que complementaba a la perfección con la icónica prenda. La novia optó por llevar unos largos guantes de la misma tonalidad del vestido los cuales le brindaron mucha más elegancia y estilo. El peinado fue simple pero muy clásico. Llevó un recogido bajo, pero lo que le dio el toque romántico fue un accesorio brillante tipo coronilla el cual combinó perfecto con el vestido de novia y su gran velo. Sonriente y muy feliz. La novia lució más hermosa que nunca durante la fiesta de sus sueños y los invitados parecían igualmente emocionados. Lee también, no podrás creer cómo luce actualmente la niña de... No. Se aceptan devoluciones. Lee también, lo que le hicieron a la pascualita y tiene indignado a todo un pueblo. Bodas de ensueño. Bodas elegantes. Las bodas más elegantes del mundo. Bodas clásicas. Bodas vestidos de novia hermosos.